¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fuegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Football Manager 2007. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también esta serie. Y si te gusta el contenido, recuerda darle un pequeño like y suscríbete si no lo has hecho hasta el momento. Vale, perdonad un momentito. Si veis hay un pantallazo. Vale, vale. Es que pensad por un momento que no me estáis escuchando. Vale. Vale, continuamos con nuestro querido Ajax. Después de este flamante victoria ante el Milán 3-0 y también ante el Brunigen también 3-0. Nos viene una serie de partidos consecutivos. Y luego después tendremos descanso. Prácticamente lo que es enero. No vamos a casi jugar 2-3 partidos, si acaso. Bueno, pues vamos a darle caña porque nos toca el Roda. Uno de los también cocos. Los equipos fuertes. No podemos seguir especulando. Caicedo. Muy bueno ese también. Enze está jugando en el Dordredge. Pero está siendo malo, malo. Yo esto no lo entiendo. Playoffs. Estos tres están en los Playoffs. Pero es que había una clasificación en la que salía los dos primeros. Salía uno y luego después otro por aquí abajo. No lo acabo de entender. No sé muy bien cómo va esto. Pero bueno, el Desmond este... Madre mía, qué desastre. Madre mía, qué desastre. Pero bueno, ya tiene un valor de 700.000. Nosotros lo compramos por 12.000, así que bueno. Parece que en cuanto a resistencia y tal, está empezando a crecer. Sí, al final... Jugador, yo creo que podemos sacarle dinero. Creo que sí. Raúl Llorente. Jugadores muy rápidos ahí. Mira, Millán dispuestos a Isara, ya. Estupendo. Ya tenemos a este jugador. Para este jugador había un montón de equipos que estaban interesados. Pero qué curioso. Qué curioso que luego, después, ha pasado el tiempo y ahora, en este verano, se suelen resetear muchas veces. Los jugadores suelen... No sé, se resetea el rastreo que realizan los equipos y entonces algunas veces se quedan a cero. Porque por Boyan había bastantes equipos que estaban interesados. Luego, después, de repente, estaba otra vez a cero. Así que bueno, pues nada. A lo mejor ha sido eso. Ya tenemos a Nicolás Millán, que lo hemos fichado sin saber si es bueno o malo. Pero vamos, damos por sentado que sí. Y lo bueno es que él finalizará su temporada en Chile y conforme termine en Chile, se viene con nosotros. Conforme termina, Da Costa, favorito de ganar la bota de oro. Ahora es que aspira a tener el premio a la bota de oro. La bota de oro de la división holandesa. ¿Y es defensa? ¿Me tomas el pelo? Pues lleva un gol. ¿Bota de oro? ¿Se puede pasar a Marcos y goles? ¿Qué me estás contando? ¿Bota de oro? ¿Bota de oro? Vale, se ve que no es para el jugador que más goles marca. ¿Bota de oro? Vale, este es el portero, parece ser. Bota de oro, equipo, máximo goleador. Júntelas, evidentemente. Bota de oro parece ser como el mejor jugador. Jugador del año. Es muy raro esto. Sinceramente es muy raro, pero bueno. No vamos a entrar. Porque es un juego del 2007, puede ser que no esté bien pulido. Ya está. Esperamos otra victoria. De ahí no va. Es un partido que tenemos pendiente. Ojito porque parece ser... No, es un partido. Espérate, no, no. No es un partido pendiente. ¿O sí? Es un partido porque nos lo han puesto a nosotros y ya está. Porque el fey no sí que lo tiene pendiente. En fin. Luego el sábado jugamos nosotros solos. Madre mía, qué cachondeo llevan aquí con el calendario. Es un auténtico desastre. De verdad, desastre total. Vale, pues yo creo que podemos jugar con lo que tenemos aquí. Me gusta. Cambiando a Heitinga por la derecha. Espera dejar el equipo, pero vamos, que no... No hay nadie que te quiera, así que... Y vas a menos. Cada vez hay menos gente que está interesada en ti, así que imagínate. Vale, jugamos. No era mala idea. Oh, qué bonito. Ojito con Van der Borre, eh. Este va a ser el jugador que necesitábamos por la derecha sí o sí. Ojito con Van der Borre. Jugador multiusos. Tenemos un jugador para 10 años. Madre mía. Otro gol. Snyder. Hay que marcarle 4. Por lo menos. Eso es lo que tiene Babel. Babel tiene regate, pim, pim y disparo y ya está. No, espere que se entre y tal. No, no, no. Este tiene pum y ya está. Recuerda un poquito a Robinho. Robinho en este fútbol manager 2007 hacía exactamente lo mismo. Regate y disparo y gol. Cosas más raras. A veces van a hacer unas cosas raras. Juegan en corto. Están utilizando a Huntelar. Pero vamos, que sabemos que tenemos a Boyan que se está saliendo. Uff. Ahí está en Kepor ha salido a por uvas, eh. Vale. Claro que estaremos contentos y estamos ganando. Me voy a perdonar. Tengo una mosca estúpida por ahí dando vueltas. Esa es tuya, Huntelar. Ay, qué bonito. Ya está. Huntelar y Boyan están saliéndose. Habría sido un buen partido para tenerse uno por la izquierda, que no. Se me ha ido la pinza y no lo he cogido. Pero bueno, Modric. Y juego por aquí y ya está. Y juego a Boyan. Voyan. Boyan. Ay, qué pena. Vamos a hacer un último cambio. Vamos a cambiar el Snyder. Vamos a poner a Van der Borre en el centro del campo. Y vamos a sacar a Sosa. Perdón. Tres partidos marcando tres goles. Es que es impresionante, macho. Abro la boca y conforme abro la boca, la mosca viene para mí para meterse dentro de la boca. Es única, tío. Quiere suicidarse. Oh, qué bonito Van der Borre. Como ha aguantado, aguantado. Le ha dejado el balón a Vidal y boom. Estamos disfrutando, eh. Estamos disfrutando un montón. Vamos a ver el balón a 4-0. El equipo Vermalen ha sido el mejor. De central, eh. Ojito con Vermalen de central. Pariza de la división. Para el Yales en la pariza de la división de honor. Vermalen muestra su clase. Ha machacado. La directiva está muy contenta. La serie de hayas de 7 partidos ganados seguidos entre el martes y tal. Es un nuevo récord. 7 partidos ganados seguidos. Ah, granero. ¿Qué tiene granero? Pues tiene técnica, pero luego físicamente... Ojito, eh. Ahí se queda granero. Lo siento mucho. Y el Feyeno no la ha ganado. El Feyeno se queda segundo. Así que... Seguimos manteniendo 3 puntos de ventaja con el Feyeno. Nos interesa seguir marcando goles para tener un coeficiente más alto. Pero bueno. Como perdimos contra ellos, yo no sé si aquí hay Golabarash. Biglia. Decidme... Decidme más cosas de él. Andaba. Que me quiero enamorar. Bueno, pero este es un jugador que es imposible ficharlo. Bueno, es imposible. Romar y que ausente el entrenamiento. ¡Oh! Esto no me lo esperaba, joven. Creí que sí. Multar. Dos semanazas. Chaval, ¿tú de qué vas? ¿Te estoy utilizando últimamente? ¿Vienes con esas? Mira, fíjate qué cambio. Recambio para los titulares. Ya ves tú. Pronto empezamos aquí a poner orden. Acepta su sanción. Bueno. Quiere dejar el equipo. ¿Cuántos años? Que le quedan dos años más de contrato. Sin problemas. Me sabe mal. Porque este jugador. Es un jugador que puede jugar en muchas posiciones. Entonces, realmente es un jugador muy polivalente. Pero estos jugadores te alteran. Empiezan así con estas tonterías y te pueden alterar el... Así que tú decidirás su futuro. Pues ya he de dejarle irse pronto. A corto plazo. Nada. Si vienen ofertas. Nosotros lo compramos gratis. Si mal no recuerdo. A Romaric. Vino libre. Vino libre. Eso es. Vino libre. Así que si lo vendemos por dos kilos. Sacas dinero. Pero mucho. Te quitas una ficha medianamente alta. Bueno, medianamente alta no. Es de las más altas. Es de las más altas. Es la segunda más alta. Van der Borre cobra tres. Y él cobra dos con seis. Nada. A ver si en el mercado de invierno nos podemos deshacer de Ronaldo y de Romaric. Y nos ponemos aquí un poquito de diferencia y ya está. Porque hay que ir pensando en yo tal y como están las cosas, fichajes al uso. A no ser que haya alguna ganga. Como hemos hecho con Millán. Alguna cosa así. No, eh. Vamos a poner la plantilla a reservar. Por lo menos que juegue algún partido. Porque si no a este paso. Este no lo podremos quitar al final de temporada ya por fin. Un millón. Y es que Leyenda en sí cobra muy poquito. Son cien mil solamente. Iguales. Cobra muy, muy, muy poco. En Llama también está pensando en irse. A nosotros nos costó 450 mil euros. Yo creo que por tres o cuatro millones. Tenemos aquí equipos que están interesados. Yo creo que si lo ofrecemos por tres kilos y medio o cuatro. Se pueden lanzar. A ver, a ver, a ver, a ver. Esguince de dos a tres meses. O sea que se pierde ya lo que resta de temporada. Va a venir lesionado. Va a venir lesionado. Va a venir diciembre. Esperemos que no haya problemas para el fichaje. No sería la primera vez que no me han dejado fichar a un jugador cuando está lesionado. Me parece que todavía no tenemos que jugar. Otra victoria. Venga, va. Bruma. Último recurso. Al principio, sí. Vale, aquí no... Volvemos a lo mismo. No lo voy a especular. Aunque haya algunos cambios. Porque jugamos ahora contra el Copenhague. También tenemos que jugar. Y bueno, contra el Copenhague si empato o alguna cosa tampoco me molesta mucho. Va a jugar en Yama. Bueno, va a jugar este Vieira y el partido de Champions en Yama. Pero está el Enkenburg fuera. Entonces vamos a ver cómo ponemos esto. Vamos a poner a Suni. Mota. Y Modric. Van der Borre por la derecha. Por la izquierda, Babel. De punta, Boyan. Esta vez. Claro, esto tenemos... Sin remedio tenemos que seguir con esto. Vermalen, Garay. Y Tiendeli. Heitinga. Maduro. Por Jabalero. Cruzat. Sosa. Y Ronaldo. Vale. Sosa. Yola. Sosa. 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 vale Yohai vale evidentemente es el que tiene más tiempo en el equipo esperemos no cagarla madre mía el palo esa es tuya Ves ahí en esas jugadas Junteras suele definir mucho mejor más fácilmente tenemos a Garay mal muy bien no sé qué es lo que han hecho ahí ha habido un cortocircuito le han pasado el balón al contrario y ala gol así es que para estos partidos tendría que seguir jugando con el mismo equipo y y y y y y y y mi manera macho que primera parte más mala esa es tuya, Boyan esa es tuya, Boyan eso es, bien por lo menos que nos vayamos empatando ese es su décimo gol de la temporada ostras, con Boyan vale, Warai aguanta les demuestro lo que vale la verdad es que mira Teandeli Madrid más o menos pero Tiago Mota me está bueno, no está funcionando Tiago Mota aquí ya mismo le hacemos un delete total y a contar con otro jugador y Madrid evidentemente no es Snyder Snyder está en todas partes está pasando mucho tiempo y no hacemos nada y Matías hoy está siendo superado yo no sé qué le ha pasado ya a Matías está tonto tonto del todo o por lo menos eso es lo que me parece a mí bueno, vamos a ver no tenemos a Juntelar no tenemos a Juntelar cruzad por aquí van der Borre no está muy fino tampoco a ver un poco va a jugar el ronaldo si te marca un gol ya verás tú qué risa qué pena vamos a quedar empate de verdad verdad la culpa es mía la culpa es le he hecho la bronca porque desde luego no juego bien en principio vamos a mantener el primer puesto pero aquí es donde se pierden ligas y y y y y no una pena tío una pena bueno jugamos ahora la champions esto demuestra que no podemos estar haciendo cambios bruscos hay una serie de jugadores que son fijos y lo hemos dicho muchas veces le damos oportunidad a otros pero nos demuestran que no no puede no puede no vale y 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 Belusky Henry Garrel, el futbolista del año Setchenko y luego David Villa Felipe Melo, tú fíjate cómo son las cosas Que en Liga Más o menos Pero Podría perfectamente jugar de central Felipe Melo Bueno, el salto se ve que no es muy bueno Saltando Hay que parar a juntear Pues sí Está muy contenta con tu labor Lo que pasa es que estamos teniendo pérdidas constantemente Está muy contenta con tu labor Está encantada con la actual situación Y espera que ahí gane la temporada Desde luego estamos luchando Godin muestra su clase Los jugadores cuando pasan mucho tiempo sin que tengan ofertas Cuando están libres Por el ajeral se suelen retirar Retirar Vocali Del Marsella Sí que cobra pocos Y de María vuelve Pero no para jugar Claro En Gemma va a jugar este partido Estelen Kenburg Aquí Y Destin no llega para Para jugar VK sigue lesionado Así que Nada Yo No voy a Especular Quiero ganar el partido Jugaremos Con Vermal en Igaray Y Mathieu No sé Es que hizo un partido muy malo No sé qué le pasó Heitinga Schneider Melo Van der Boer Babel Y en punta Juntera Sosa Y voy Más o menos Vamos sabiendo cuáles son los jugadores que hay que ir utilizando Y ya está Creo que el Romaric Lo vamos a poner Sí, es el transferible Mira, ya tenemos Zaragoza, Rosenburg y Panathinaikos Que están Interesados en él Así que ahora en Nada, diciembre Ahora en enero En un mesecito Va a hay que quitarse Jugadores de encima En un mesecito En un mesecito Madre mía Que igual se acaba de marcar esta gente Cuidadito con esta peña Claro, es que en teoría Milán está ganando 2-0 Al transportsport Clasificación en directo Si me deja la mosca Dichosa Ellos ganando se clasifica Milán eliminado Pues no he ido a especular el partido He ido a ganarlo Así que aquí no regalamos Así que aquí no regalamos nada Uff, madre mía 2-0 Me está pegando un repaso El copenague Madre mía Que viene el tercero Snider, no sabes lanzar corners Tío Desde luego que sí Madre mía Que desastre De primera Parte Bien Buen arranque Babel Ay, qué pena Esto hubiera sido Un golazo Vale Hay que salir con 2 Y ya está A ver qué pasa ¿Qué pasa? Que perdemos ¿No? Perdemos Ay, qué pena Les estamos haciendo un favor total Porque así se clasifican Voy Babel Se termina el partido ya ¿No? ¿O es un minuto más? Un minuto más Pues se termina Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Claro, si es que Yo no sé en qué estaba pensando Macho No sé en qué estaba pensando Ahí Snider Estaba ahí Con el balón ahí Poco a poco Parece como que Nos da igual Y preciado Ha sido aquí El killer Carlos preciado Es el mejor jugador que tienen Pero es que el resto de jugadores Son malos Vienen a ser Poquita cosa Pero vea Hombre Con esto También en cierto sentido Nos hacemos un favor los dos Ellos se clasifican Y nos quitamos de encima el Milan O sea que Bueno Claro, es que si no El Milan se queda por ahí Y es un poco Vale, que hay que tenerle Bastante respeto Pues ojito con el Celtic de Glasgow Clasificado primero En el grupo del Barça Y eliminado en Mónaco Arsenal y Oporto Clasificados En este grupo era lo lógico En este el Munchen Es el Bayern de Múnich Y el Sporting de Lisboa también Medianamente lógico Y aquí Falta un partido Pero en principio Inter debería clasificarse Real Madrid clasificado Con el Hamburgo Rangers y Panathenei También eliminado El Liverpool Eliminado el Feyeno Y clasificado el Chelsea Ahora si queda Seguimos en la pomada Jefferson de la Z Hemos tenido oportunidades Para haber empatado el partido Pero la primera parte Ha sido malísima Muy mala Así que nada Nos hemos hecho un favor Para ellos A corto plazo Y para nosotros A largo plazo Si tenemos ahí Un poquito de De visión El River Quiere comprarlo Porque lo lleva crudo Tiene que pagar Una millonada Y para nosotros El River Y para nosotros Contrato a Celias Rodrigo busca nuevos retos Bueno, sigo buscándolos Siguiente partido Ha sido coger y decir que hagamos Siete partidos seguidos ganando Empatamos contra Zobre y perdemos Contra el Copenhague Y ahora jugamos contra Lutrets Y luego después tenemos un paroncito Para preparar el partido entre el Feyenoord Que se va a ser crucial Ese va a ser Carlos Sáenz Un golpe, ¿no? Un golpe en la pierna Bueno, no pasará Y ese también Un golpecillo Seguimos líderes con un punto de ventaja Solamente contra el PSV Y el Feyenoord O sea, hasta la cosa es que nosotros Somos nuestro peor enemigo Nosotros PSV lo ha metido cinco Al equipo que nosotros solamente pudimos empatar El Feyenoord ganó PSV ganó Si es que Están ahí al acecho Estamos ahí Entonces el partido contra el Feyenoord Va a ser importantísimo Van der Horst Hombre, ha empatado el PSV Novedad Contra el último ha clasificado Ya no son tan buenos Eso es importante Rodríguez Rodríguez sigue saliendo Así Borramos otra vez Volvemos a poner Estelenkenburg Lo cierto es que tal y como están las cosas Mathieu Llevo unos partidos raros No lo acabo de entender A Mathieu No sé qué le pasa Yo lo veo superado Entonces a Destin Vamos a darle la oportunidad Cuando juega Juega bien Garay Y por la derecha Heiting a Van der Borre Arturo Vidal Melo Schneider Y Di María Y en punta Juntela Por supuesto No sé El otro día Que le pasaba Que no Luka Babel Y voy En esta vez Jugaremos este partido Y pegaremos el parón Ya para El siguiente El siguiente vídeo Ya será empezando Con el partido Del Feyeno Que será el importante Así Lo dejamos En la máxima expectación Cairo Cairo Me pensaba que era Otro jugador Pensaba que era Un portero El tercero En la mínima expectación Y En la mínima expectación El segundo Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 ¿Ve? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.